Hola muy buenas mis queridos humanos, hoy les traemos de regreso esta historia que está a punto de finalizar y es la historia de hoy así que comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suyo solo le di lo que quería a tu hija y eso era ser más fuerte le concedí su deseo. Deberías de estar agradecido Natsu gracias a ese poder ella es imparable veres de agradecerme Natsu. ¿O veo que estás furioso? ¿Será que si no le quitas esa marca corre el riesgo de volverse loca y destruir todo? Lo veo que no entiendes con palabras creo que tendré que acabar esto antes de que mi hija se vuelva una asesina. No me digas que tú me vas a matar Natsu no lo creo. Ya lo verás Lucy por mi familia soy capaz de todo así que prepárate porque aquí voy ven cuando quieras Natsu a las del dragón jaja. Fallaste no lo creo tomas toque Loki que como es posible salir para ayudarte Lucy sama gracias Loki no importa cuanto sean me las pagarás Lucy mierda todavía no llego con Lucy. Si te comento que apurarme y fue esa explosión vino de magnolia no me digas que papá tengo que apurarme mierda espero y no llegar tarde jaja veo que ya eres más fuerte de lo que pensaba. Creo que podría morir aquí no todavía no me puedo morir tengo que ayudar a mi hija a recrear Fairy Tail tengo todavía por qué vivir así que no voy a morir aquí ya. Te diste Natsu estás muriendo lentamente pero que crees voy a quitarte ese sufrimiento Natsu debes de estar agradecido cállate perra veo que no eres agradecido bien salúdame al maestro Makarov adiós Natsu al fin llegue a magnolia que destrucción que es eso es una persona reconozco este suéter es el que le regale a mi papá no me digas que no no puede ser no papá tú no no me dejes a hoy papá. No te preocupes estarás bien que te he dicho de decir mentiras pero estoy feliz de que me pudiera despedir de ti hija dile a tu madre que la ame y que me perdone por todos los problemas que le di quiero hija quiero que seas fuerte y venzas a Lucy te amo hija adiós no papá con tu muerte Natsu san Natsu salamander lo siento mucho es adiós Natsu te amo adiós papá Lucy es mejor que te prepares porque yo te voy a matar Lucy. Ahora que Natsu está muerto creo que es hora de que activemos eso no cree tienes razón Loki ya que me deshice de Natsu solo queda esos estúpidos de Fairy Tail y quería saber si pudo extraer el poder slayer de Natsu a eso no pude el muy maldito se lo dio mucho antes a su hija mi pregunta es como podía seguir utilizando ese poder si ya no tenía la gema pero no hay de que preocuparse pronto Aoi Scarlet Draggenel caerá ante mi pero bueno Loki es hora de ir al árbol sagrado para terminar con todo el mundo mágico hay que revivir a Serez sama está bien Lucy sama prepararé todo para partir de acuerdo espero Ersa y este sintiendo lo mismo que yo sentí cuando me quitaste a Natsu Natsu porque me dejaste sola. Y bueno amigos espero y les gustará la parte número 10 de la historia de Aoi nos vemos hasta la próxima y aquí mis redes sociales.